Hablando de cosplay, el furor por Black Panther, Wakanda Forever, continúa. Los fans le han dado muy buenos comentarios, la crítica aplaudió estas actuaciones y ahora fue momento de un joven quien llegó al cine vestido como Namor, personaje que interpreta Tenoch Huerta. ¿En calzones? ¡Ahí está! ¡Qué ridícula! Oye, sí trae los suyitos. Y sin pena. Bueno, tiene mejor culito que Tenoch. ¡Mira la piernona! Ah, él llevó, se lució con poca ropa, medallón y sandalia. ¿Dónde guardó los dulces? Yo nomás quiero... Por eso dice que viene con el medallón de fuera. Traía calcetín, se lo quitó para ponerse la chancla. Oye, ¿ya vieron la película? No. Black Panther de Forever. Oye, Tenoch muy bien, ¿eh? Es el malo malísimo y lo hace... ¿Ah, sí? Muy bien. La parte que más me gustó es el final. Pero tú no fuiste así como en personaje. Yo fui en personaje de enamor, fui con mi calzón de luchador. ¿Y tu medallón? No, ese después me lo dijeron. ¡Ja, ja, ja!